¿En qué noche secreta de Inglaterra o del constante rin incalculable, perdida entre las noches de mis noches? A mi ignorante oído habrá llegado tu voz cargada de mitologías, ruiseñor de Virgilio y de los persas. Quizá nunca te oí, pero a mi vida se une tu vida, inseparablemente. Un espíritu errante fue tu símbolo, en un libro de enigmas. El marino te apodaba sirena de los bosques y cantas en la noche de Julieta y en la intrincada página latina y desde los pinares de aquel otro ruiseñor de Judea y Alemania. Heim del burlón, el encendido, el triste. Quetz te oyó para todos, para siempre. No habrá uno solo entre los claros nombres que los pueblos te dan sobre la tierra, que no quieras ser digno de tu música, ruiseñor de la sombra. El agareno te soñó arrebatado por el éxtasis, el pecho traspasado por la espina de la cantada rosa que enrojeces con tu sangre final. Asiduamente hurdo en la hueca tarde este ejercicio, ruiseñor de la arena y de los mares. Que en la memoria, exaltación y fábula ardes de amor y mueres melodioso.